Hola y bienvenido al canal, si probablemente has llegado hasta aquí es que necesitas ayuda con Streamlabs porque no sabes como poner los avisos de alertas en el OBS, bueno es muy sencillo primero lo que necesitamos es ir a la página de Streamlabs en el buscador y os logueáis con la cuenta de Twitch, si nunca habéis streameado nada, en esta pantalla no aparecerá absolutamente nada nosotros nos vamos a ir a Alert Box porque aquí está lo que nosotros queremos tenemos este apartado que esto de aquí que pone Test es para probar como se vería el resultado final a nosotros nos interesa sobre todo este apartado de aquí que señalo aquí haremos todos los cambios pertinentes sobre avisos y todo lo que necesitamos si vamos a esta opción de aquí arriba vemos que hay un código y unas pestañitas que ahora mismo estoy quitando porque no me interesan solo me quiero quedar con la URL de Follow una vez que tenemos el código de Follow vamos a ir a este apartado de aquí y en Follow Alerts vamos a poner Enable, tiene que estar activado y aquí vosotros podéis trastear, si la imagen la queréis arriba y el texto abajo o la imagen a un lado y el texto al otro, bueno, un poquito más abajo tenemos para poner el mensaje hola tiburones o bienvenidos a mi canal o muchas gracias por seguirme, etc. aquí tenemos la imagen, la podemos cambiar, podemos importar imágenes desde nuestro ordenador o cogerlas de Google o las creamos nosotros y las importamos también bueno, pues aquí tenéis pues diferentes cosillas aquí en música lo mismo en Stock tenemos música que ya es predeterminada ¿veis? del canal os podéis poner la que queráis vosotros y bueno, si no queréis pues la música que sale predeterminada aquí la podéis importar vosotros desde vuestro ordenador, ¿vale? esta sección es para que la importéis vosotros bueno, vosotros podéis ir trasteando que seguramente sois más hábiles que yo en esto bueno, y aquí tenemos el volumen, el volumen de las alertas más fuerte, más bajo, bueno, eso como queráis vosotros aquí tenemos un poquito más de opciones ya son las fuentes, por ejemplo, de las letras y todo eso si seguimos bajando tenemos varias opciones más mira, si le damos aquí, tenemos esta sección que bueno, yo tenía problemas al principio que cuando lo hacía me salía un avatar de un zombie hasta que di con esta opción y empecé a cambiarlo todo desde aquí dentro, ¿vale? el nombre, pues, alerta seguidores o follow o lo que sea puse mi avatar, puse la música los colores y tal bueno, una vez que le di a guardar salve y el paso siguiente era poner el código la fuente del follow en el OBS para que se vea, pues, la alerta bien acordaos de tener simplemente la pestañita de lo que queráis poner perdón en el OBS, ¿vale? si necesitamos poner el follow necesitamos la pestañita del follow y el código como veis yo ya tengo la alerta del suscriptor del host y del follow pero si no lo tuviésemos tendríamos que hacer una cosa muy sencilla que es darle a agregar a navegador en inglés saldrá con otro nombre a lo mejor si estáis viendo tutoriales en inglés y tal sale con otro nombre y os estáis volviendo locos porque no sale a vosotros en vuestra versión en castellano no pasa nada bien una vez que lo abrimos todo ponemos la URL en este apartado de aquí y le damos a aceptar bien ya sabéis que podéis moverlo por la pantalla por donde más os guste colocarlo lo voy a poner aquí para que lo veáis para que veáis la prueba bien volvemos aquí le damos a test bien ahí está es fácil, ¿eh? bueno y luego pues ya está repetiríamos lo mismo pues con el suscriptor con el host con las donaciones cada uno tiene su código y lo podéis ir cambiando ¿veis? en suscriptores pues yo tengo a este paisano que me encanta o sea, sus películas me gustan aquí en donaciones pues si vamos aquí en esta pestaña también cambia el emoticono y todo ¿veis? cada uno pues luego tiene su código que individualmente vamos a colocar en OBS claro uno será el código del follow del host de los suscriptores etcétera bueno ya veis que es bastante sencillo ¿veis? aquí está y ya pues hemos llegado al final ya sabéis el tutorial ha sido muy básico muy sencillo lo justo para saber cómo poner las alertas del suscriptor del host o del follower luego ya vosotros ya podéis ir trasteando el streamlab como queráis así que nada muchas gracias por seguirme darle like suscribíos y hasta luego y hasta luego